Restauración de vidrio Bienvenidos nuevamente a este canal En este nuevo video quiero platicarles acerca de lo que es Graffiti Glass Como vieron al principio del video estábamos utilizando un pulidor Y pues si, eso aunque no lo crean es lo que vamos a ocupar Para poder nosotros quitar un rayón de un cristal Bueno, para ser más específico es un medallón o un vidrio trasero de una gran Cherokee Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a rayar el cristal con un disco de corte Y vamos a mostrar paso a paso como vamos a ir quitando estas líneas Vamos a utilizar lijas para vidrio Estas son especiales, no son cualquier tipo de lija No son como las lijas para madera, no son como las lijas para acero Nada que ver con eso Vamos a utilizar lijas especiales que nosotros tenemos a la venta Y pues tengo que mencionarles que únicamente hasta ahorita somos los únicos que las vendemos Así es que si quieren algo más de información Les pido que me dejen sus datos como teléfono, correo y nombre en la caja de comentarios Para ponernos en contacto con ustedes Y pues si, esto lo pueden usar ya sea para agregar un servicio en su negocio O bien, si ustedes tienen sus carros y les gusta tenerlos impecables Pueden usarlo perfectamente para detallar este tipo de vidrio No necesariamente tiene que ser un rayón Esto puede quitar desde rayones muy grandes Como el que vamos a ver un poquito más adelante Puede quitar también lo que es una lluvia ácida Y pues bueno, vamos a mostrarles el vidrio en el que vamos a trabajar Amigos, aquí está el vidrio en el que vamos a trabajar el día de hoy Este, como les decía, es un vidrio de una gran Cherokee Y lo tengo aquí ahorita así En esta base Para que vean perfectamente como lo vamos a trabajar Vamos a utilizar alrededor de 5 o 6 lijas En las cuales la más gruesa con la primera con la que vamos a empezar Es la de desbaste Ya verán todo el polvo, todo el vidrio que sale cuando empiecen a trabajar con esta lija Y pues el pulidor que vamos a utilizar Lo van a reconocer Van a saber que marca es Ahorita que estén viendo el video Pero es de velocidad variable Así es que, pues bueno, vamos a darle Vamos a comenzar Limpiando el cristal Podemos ver aquí que no tiene nada de rayones Está completamente limpio Limpiando el cristal Limpiando el cristal Por favor Limpiando el cristal Acá está, limpio Listo Listo Ya que está completamente limpio el cristal Ahora vamos a hacerle Bueno, vamos a dañarlo con un disco De desbaste Como este Bueno, aquí tenemos los dos rayones Si Si están bastante profundos Ahora vamos a proceder con el pulido Les voy a mostrar como vamos a trabajar Vamos a empezar primero con este disco Que es un disco abrasivo extra grueso Con este vamos a desbastar el video Para ir bajando lo que es el daño o el rayón Vamos a empezar con el palo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 poco la temperatura ¡Gracias! 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 vamos a esperar un poco para que enfríe el cristal que ahorita continuamos ahora vamos a seguir con un disco para aclarar el cristal esto va a quitar lo que se ve blanco vamos a utilizar también este polvo que es especial para aclarar los cristales agregamos un poco de agua para que se haga como pasta y aumentamos cuando empiece a hacer eso vamos a agregar un poco más de agua para que no empiece a librar el vidrio con la con la felpa y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora vamos a limpiar el cristal para que noten la diferencia entre uno y otro. Ahorita vamos a ver el otro. Vamos a limpiar el cristal. No sé si el cáncer lo notó muy bien, pero aquí es en donde no le hemos pasado el disco para brillantar. Perdón, para aclarar, aquí ya lo pasamos, aquí no. Listo. Ahora nuevamente vamos a agregar un poco de polvo para pulir. Un poco de agua. ¡Vamos! 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 Seguimos nuevamente con la limpieza del cristal. Y ahorita continuamos. Y ahorita continuamos. Ahora por último vamos a utilizar este disco especial para brillantado. Vamos a utilizar este lado blanco. Y nuevamente utilizaremos el polvo brillantador. Un poco de agua para que se haga como pasa. Y continuamos. Un poco de agua para que se haga como pasa. Y continuamos. Música. Tiemblo un poco porque se reseca muy rápido con lo caliente del vidrio. Así es que agregamos un poco más de agua. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Aquí únicamente le hemos pasado... Bueno, ahorita para aclarar... Aquí ya le dimos el abrillantador... Continuamos con este lado ahora... Con el abrillantador... ¡Suscríbete... 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete... 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 ¡Suscríbete! ahora con la reparación del vídeo, quiero que vean cómo está ahora, ahorita no tiene marcas, así batallamos un poco para limpiarlo ya que el polvo brillantador se hace como una pasta y obviamente se pega en el cristal, como se calienta con las lijas se va quedando un poco pegado, pero solamente es darle una limpieza buena y sale, se quita. Pues como ven el vídeo es un poco largo pero lo quise dejar así para que vean el proceso completo y cuánto se tarda o cuánto tardamos nosotros en borrar ese tipo de daño, obviamente esto fue un daño exagerado, no creo que les vayan a llegar carros con ese tipo de rayón, pero es para que se den una idea y pues bueno amigos, les pido que por favor si les gusta el vídeo que me regalen un like para poder seguir creciendo aquí en este canal y traerles novedades como estas, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!